Hola niños y niñas de Honduras, les saluda el profesor Maynard Benítez, director y docente del Centro Básico José Cecilio del Valle, ubicado en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de San Francisco de Opalaca, en el departamento de Intibucá. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje, esperando se encuentren muy bien, tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar su salud y, por supuesto, manteniéndose en casa. Este día, en el área de Ciencias Sociales, en el campo de Conocimiento de Estudios Sociales, correspondiente a quinto grado, vamos a estudiar el tema Características de la Movilidad Social en América, clase 1. Vamos a ver la expectativa de la clase. Primeramente, valoran el momento histórico de la llegada de los pliegos de independencia a Honduras. Y expresan en sus propias palabras el concepto de movilidad social y proporcionan ejemplos reales o elaborados de este fenómeno social en el entorno. Van a interactuar ustedes desde su casita para ver qué conocimiento tienen sobre el tema. Se van a guiar por las imágenes que se les presenta y la primera interrogante dice, ¿a qué nos referimos cuando decimos la llegada de los pliegos de la independencia? Así es. Es al documento que contenía el acta de independencia que se firmó en Guatemala el 15 de septiembre de 1821. ¿En qué fecha llegaron los pliegos de la independencia a Honduras? Es correcto niños, llegaron el 28 de septiembre a los principales ayuntamientos de la provincia de Honduras. ¿Qué entiendes por movilidad social? ¿Puedes ver la imagen? Muy bien, yo sé que están dando muy buenas respuestas y participando. ¿Qué puedes decir sobre la movilidad social observando las imágenes presentadas? Si observas detenidamente a ambas, puedes tomar una lectura de ellas. Asimismo, se ampliarán las respuestas a través del desarrollo de esta sesión. Vamos a iniciar haciendo una introducción sobre lo que fue la llegada de los pliegos de independencia. ¿Qué son los pliegos de la independencia? Los pliegos de la independencia son los documentos contentivos o que contenían el acta de independencia y manifiestos enviados del Palacio Nacional de Guatemala a todos los ayuntamientos de las provincias de Honduras y de Centroamérica. ¿Cómo llegaron? Pues en ese momento el único medio más rápido que existía era el correo a través del caballo. Utilizando el caballo a través de caminos de herradura. ¿Cuándo aconteció? Fue el 15 de septiembre de 1821 en Guatemala y a nuestro país arribaron el 28 de septiembre. Los pliegos de la independencia llegaron primeramente el 22 de septiembre a Gracias, que era la zona más cercana a Guatemala. Y fue la mañana del 28 de septiembre de 1821 que llegaron a Comayagua, donde fueron recibidos por don José Gregorio Tinoco Contreras, que era el gobernador de la vía. Y a Tegucigalpa arribaron ese mismo día en horas de la tarde. Los recibió don Dionisio de Herrera. Él era el secretario del ayuntamiento. Y fugía como alcalde don Tomás Mirense. Hay que recordar que un ayuntamiento también era llamado Cabildo, que es lo que hoy en día conocemos como alcaldía. Vamos a ver la cronología de este evento tan importante que celebramos este 28 de septiembre. El 15 de septiembre en el Palacio Nacional de Guatemala o el Palacio General de los Capitanes, se reunieron las principales autoridades coloniales de la Capitanía General de Guatemala. En las afueras se conglomeró una buena cantidad de personas pidiendo o exigiendo la independencia del Reino de España. Dentro del Palacio, en sesión solemne, autoridades eclesiales, militares, funcionarios, estaban en un debate. Si declaraban la independencia o la retardaban un poco más. Pero en las afueras el bullicio era tremendo, exigiendo la independencia. Llega un momento en que sienten temor de que el pueblo se pueda revelar y declaren ellos la independencia, pudiendo quitarles a ellos sus cargos y el poder que ostentaban. Esto hace que encomienden a José Cecilio Díaz del Valle para que redacte este importante documento. De él se hicieron muchas copias que luego fueron enviadas a través de caballo a los distintos ayuntamientos de las provincias de la Capitanía General de Guatemala. A Comayagua llegan el 28 de septiembre en horas de la mañana y posteriormente en horas de la tarde arriban a Tegucigalpa. Ese día hubo festejo y Tegucigalpa se adhirió a todo lo que contenía este acta y envió comunicados a Guatemala diciendo que aceptaban la independencia. Debemos de conmemorar con mucha alegría este acto. Hay que recordar que eso sucedió en 1821. Y al día de hoy pues otros eventos son los que acontecen, ¿verdad? Sabemos que hoy son nuevas potencias que siempre tienen control sobre los países pequeños como el nuestro. Y por eso debemos de prepararnos y continuar luchando para lograr un día la plena soberanía de nuestro territorio. Muy bien niños, vamos ahora a entrar en el tema de este día. Vamos a comenzar hablando sobre las clases sociales en América. Se conoce como clase social a toda agrupación de individuos en una sociedad caracterizada por su papel en el sistema de producción y la riqueza estatal de la que disponen. En términos más sencillos, clases sociales son como capas en que están organizados los individuos de una sociedad. En este caso de Honduras y del continente americano. Existe una clasificación clásica o tradicional que es en clase social alta, media y baja. A su vez hay una clasificación ampliada que subdivide a cada una de estos estratos o clases en tres subcategorías más. La clase alta, encontramos clase muy alta, clase alta media y alta baja. Esta es la clase de la gente adinerada, la gente rica de Latinoamérica o de América. La clase media también a su vez se subdivide en media alta, media media y media baja. Esta es la gente que dispone de cierta capacidad económica y de recursos. Y la clase baja a su vez se subdivide en baja alta, baja media y baja baja que son los más desposeídos. Para los países en vías de desarrollo se manejan que hay una clase alta, que son la gente de dinero, la gente rica. La clase media, que es una buena parte de la población, que sostiene a los países a través del pago de sus impuestos y que tienen cierta capacidad económica. Y la clase baja, que a su vez hay una clase muy baja, que están en el límite de la pobreza. La sociología, que es la ciencia que estudia las sociedades, pues igual maneja la clasificación en alta, media y baja. Y de acuerdo al comportamiento que tenemos como consumidores, igual se ve claramente que la clase baja tiene menos acceso a la compra de bienes y servicios. La clase media tiene un mejor poder adquisitivo y la clase alta, pues es la que tiene todo el dinero y el capital para comprar lo que ellos requieran. ¿Qué es la movilidad social? La movilidad social es el conjunto de movimientos o desplazamientos que efectúa los individuos, las familias o los grupos sociales dentro de un determinado sistema socioeconómico. En el caso nuestro, pues el capitalismo. La sociología estudia dicho fenómeno en el marco de las teorías de las clases sociales, la estratificación social, la meritocracia y el estatus social. Entonces, la movilidad social, viendo la imagen, consiste en irse moviendo desde una categoría, desde un estatus relativamente bajo, como la clase baja, de acuerdo al esfuerzo que puede hacer una persona sacrificándose, trabajando, estudiando, puede pasar a una categoría, a una posición un poco mejor. Y así, quizá llegar a una clase media, donde tiene acceso a los diferentes servicios, a ser dueño de ciertas propiedades y puede también llegarse hasta el nivel de la clase alta. También, en forma descendente, las personas que se encuentran en clase alta o en clase media, si hacen mal manejo de sus recursos, pues igual pueden ir cayendo a las clases más bajas. Estatificación social, bueno, aquí hay que recalcar que hay una clase alta, media y baja, y cada una se subdivide en tres subcategorías. ¿Quiénes están en las clases altas? Ahí está la alta burguesía, están los principales industriales, los dueños de las industrias, las fábricas, los grandes comerciantes, los dueños de los bancos y la nobleza tradicional, aquella que ha venido heredando esa alta posición desde los tiempos coloniales. Las clases medias, ahí se encuentran los trabajadores calificados, aquellos con altas capacidades para desempeñar trabajos. Las profesiones liberales, como abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, funcionarios del Estado, campesinos que tienen cantidad de tierra y que cultivan grandes plantaciones, pequeños industriales. Y las clases bajas es el proletariado, que son todas aquellas personas que trabajan en las empresas, en la industria, en la maquila. Los pequeños campesinos que subsisten de su propia producción, los jornaleros, que son los que tienen un amo a quien día a día se ganan la vida trabajando para él. Y los marginados sociales, que son los más vulnerables y desposeídos de las clases sociales. También, contemporáneamente, según Harold Kerbom, dice que hay clase alta que es la élite por herencia y los propietarios de grandes corporaciones. Hay mucha gente que nació en la riqueza y continúa heredando esa riqueza. La clase corporativa, ellos no son dueños, pero ocupan puestos en las corporaciones, puestos altos, como gerentes de grandes empresas. La clase media, los que poseen algunas propiedades. Y ahí está la clase media alta, media media y media baja. La clase trabajadora, reciben sus ingresos medios, bajos para su trabajo. Pueden poseer algunas propiedades. Y la clase baja, que es la que no posee propiedades, casi siempre están desempleados y son los menos afortunados dentro de la sociedad contemporánea. En conclusión, la movilidad social es el conjunto de movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, las familias o los grupos sociales de un determinado sistema socioeconómico, como el capitalismo. Es decir, la movilidad social es moverse, ya sea en forma ascendente hacia arriba, desde una clase baja a una media o una clase alta, o viceversa. Puede también bajarse de una clase alta a una media o una baja por una mala administración de los recursos. Las sociedades deben buscar tener una mayor movilidad social. Es importante que haya movilidad social entre los individuos. Esto significa que las personas que se esfuercen y tengan los méritos, mejoren su calidad de vida y suban en la escala social. Niños y niñas de quinto grado, si estudian, concluyen la educación básica, la educación media, llegan a la educación superior, tienen probabilidades de poder ganar un buen salario y mejorar su nivel de vida y escalar en los estratos de la sociedad. Por el contrario, si se desertan de la educación, no culminan su educación, pues las posibilidades de obtener un buen salario en el futuro son pocas y las posibilidades de escalar una posición social igual disminuyen. Una sociedad con baja movilidad social genera pocas esperanzas de progreso para sus miembros, pues las personas tienden a retener el estatus social de sus antepasados sin importar su esfuerzo personal. Es decir, muchas veces porque nacimos dentro de una familia pobre, venimos generando la pobreza, no significa que debemos estancarnos ahí. Primero, estudiar, prepararse y eso nos dará una mejor oportunidad en el futuro para subir y mejorar el nivel de nuestra familia. Niños y niñas, hemos llegado ya casi al final de esta sesión de aprendizaje. Van a escribir en su cuaderno de estudios sociales el título de la lección. Así mismo, van a escribir cinco metas que te propones lograr en tu futuro para lograr tu mejor nivel de vida mediante el proceso de la movilidad social. Es decir, propone cinco metas que te ayuden a mejorar a futuro tu nivel de vida. Hay que recordar siempre las medidas de bioseguridad. Estas ya son permanentes. Si antes no lo hacíamos como hoy, bueno, hoy sí debemos de continuar haciéndolas con el COVID o sin el COVID. Debe ser un hábito, un estilo de vida. Gracias por toda su atención. Nos veo en la próxima sesión de aprendizaje.